Hoy un importante acto, o este día viernes se realizó un importante acto en las instalaciones del teatro parroquial de esta ciudad con la presencia de las autoridades del CENEL, autoridades municipales, con la presencia de comuneros, con la presencia de la ciudadanía, miembros de la prensa, es decir, todos en el teatro parroquial era un importante acto donde se dio a conocer tantos proyectos que tiene el FERUM con CENEL, el gobierno municipal y todas las autoridades. Allí dialogamos con el ingeniero Raymond Castillo, quien es el ejecutivo de la CENEL en la provincia de Esmeraldas. Veamos lo que dijo para Manglar Televisión. Bueno, hemos decidido hacer el lanzamiento de todos los proyectos del FERUM acá en San Lorenzo, no solamente de los proyectos que se van a ejecutar en San Lorenzo, sino en toda la provincia, porque es un sector estratégico para nosotros, es la zona fronteriza donde se ha tenido todo el respaldo del presidente de la República, de las autoridades de los sectores eléctricos y estratégicos, y entonces hay una gran cantidad de proyectos que se ejecutan acá, que se han ejecutado, se están ejecutando, y que se van a seguir ejecutando para alcanzar la meta del Buen Vivir, de llegar a ese 97% de cobertura de las viviendas con el servicio eléctrico a nivel de toda la provincia. ¿Cuántos proyectos tienen en ejecución acá en San Lorenzo? Bueno, en ejecución actualmente tenemos 11 proyectos, y vamos a completar 25 proyectos con los que se están financiando en este año. ¿La idea es abarcar a toda la población rural y urbana de acá del Cantón? Sí, tal como lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir, llegar al 97% al menos de cobertura en todas las viviendas, tanto en el sector urbano como en el sector rural. ¿Ustedes tienen previsto avanzar estos trabajos hasta qué año? Bueno, hasta el próximo año tendríamos una gran cobertura, pero la idea principal es que se pueda llegar al 100% de todas las viviendas de nuestro país, que no haya un solo ecuatoriano sin servicio de energía eléctrica. Ese trabajo viene con el mandato constituyente, mandato 9, en el 2008. Entonces, en el 2008 venimos trabajando, antes teníamos una cobertura en la provincia del 78%, hoy estamos llegando al 92% y esperamos que con los proyectos que se ejecuten del 2013 llegar a la meta de ese 97%. ¿El monto de inversión? El monto de inversión actual es casi 7 millones de dólares. Ya se han invertido más de 30 millones de dólares para la electrificación rural y llegar a la meta que estamos logrando. Gracias. 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 Gracias.